Trucos Bechamel sin grumos La salsa bechamel es una salsa de las llamadas salsas básicas o fundamentales, cuyo ingrediente básico es la leche aromatizada con sal, pimienta y a veces nuez moscada, y que es espesada con un rouge que es una mezcla de aceite o de mantequilla con harina. La combinación de la grasa y de la harina suele ser del mismo peso, es decir 40 gramos de mantequilla, por 40 gramos de harina y así proporcionalmente. Es fundamental que esta mezcla esté equilibrada si queremos evitar los grumos y además tenemos que tener en cuenta la temperatura y el movimiento continuo de la salsa. Para hacer esta bechamel sin grumos, primeramente elaboramos el rouge poniendo la mantequilla a deshacer y añadimos la harina de golpe. Dejamos cocinar la harina en la mantequilla sin que coja color tostado. Cuando esté cocinada la apartamos del fuego y la dejamos temblar. Al mismo tiempo calentamos mucha leche, sobre todo si es para grandes cantidades. Una vez tengamos la leche bien caliente, echamos parte sobre el rouge que estará fuera del fuego. Disolvemos bien con la varilla o una cuchara de madera hasta que quede una pasta fina. Ese será el momento de volver a poner el cazo en el fuego. Echar el resto de la leche muy caliente, poco a poco y sin dejar de mover, lo llevamos a ebullición procurando que hierva unos 3 a 5 minutos, lo que va a producir que se espese sin grumos. Ponemos a punto de sal, pimienta si queremos y una pizca de nuez moscada. ¡Gracias!